Cracks ya se ha abierto el juego del evento chino atrapa al conejo, y ya tenemos un premio gratis que es esta ropa blanca de aquí. Y para conseguirla tenemos que ir a los 3 minijuegos que se encuentran por acá, cada minijuego nos da 100 puntos. En el primer minijuego tienen que darle a los focos esos que están flotando, ustedes les tienen que dar con la varita mágica lanza fuego que tienen XD, y van a caer conejos, esos conejos los tienes que agarrar y los tienes que llevar a este círculo amarillo, en total tienes que llevar 5 conejos a este círculo, una vez los lleves ya te puedes salir del minijuego yéndote a este círculo verde de acá. En el segundo minijuego no se exactamente que es lo que se tiene que hacer así que vamonos al tercer minijuego XD. Y bueno en el tercer minijuego tienen que pasar este hobby y al final estarán más conejos que también los tienen que agarrar y se tienen que regresar por el mismo hobby y ponerlos en el círculo amarillo, y cuando acaben se salen yendo al círculo verde. Para el traje se ocupan 450 puntos, y cada minijuego te da 100 puntos y creo que por estar 600 segundos en el juego te dan otros 100, y bueno una vez tengan los 450 puntos, se van acá y le pican y listo les dará el traje chao chao post data a mi, no me dio la ropa porque aún no tengo los 450 puntos XD. ¡Suscríbete al canal!